¡Libertad! 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 No ofrir un sacrificio, hoy el mundo resterá Senza madre, ni su oficio Senza te, ene han creído No enrisquear en sacrificio Láxate la libertad Todo el mal es así Tú lo vincerás, ¿sabes? La gente como nosotros no moló mai La tuya vida vale una otra Y nadie puede sacrificarla Allora, ¿qué? ¿Y por qué le llama a la ley? ¿Se? ¿Abusando del potere? ¿Fino a qué? ¿Cancelate? La tuya vida vale ya ¡Libertad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!